Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando El fuego yo envío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va enloqueciendo me vas aburrando Con tu física y tu química también con la tonía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu tono, tu fantasía, tu filosofía Mi cabeza estaba así, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Bailando, 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 Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando a ese frío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego contento me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química también tu latondía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Poquita melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca Con tremenda en la noche loca Bailando amor Bailando amor Es que te me da igual Es que te me da igual Gracias.